En este video hablaremos de las pruebas frecuentes de bajo peso o no calificadas. Estas pruebas son evaluaciones que ocurren de manera frecuente, constante, y que además tienen un bajo peso o ponderación sobre la calificación final del estudiante. Tomar estas pruebas de manera repetida puede llevar a fortalecer las conexiones que existen entre las neuronas en el cerebro del estudiante y por ende puede aportar a mejorar la memoria y el aprendizaje. Hoy en día sabemos que hacer que los estudiantes tomen este tipo de evaluación mejora la retención de la información. Tradicionalmente, las pruebas y los exámenes de opción múltiple han sido utilizados como buenos mecanismos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, hoy en día conocemos que existen métodos más eficientes de medir el aprendizaje y además existen maneras novedosas de usar las pruebas para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Al prepararse para una prueba a través de revisar apuntes, hablar con los demás sobre lo aprendido o practicar procesos, los estudiantes están haciendo un proceso de recuperación de la información que se encuentra en su cerebro. Esta recuperación también ocurre cuando un estudiante está tomando una prueba. Las pruebas frecuentes de bajo peso o no calificadas refuerzan las redes neuronales que se generan en el estudiante para poder almacenar esa memoria. Tomar este tipo de pruebas puede llevar al fortalecimiento de las conexiones que existen entre las neuronas y por eso puede ayudar a la memoria y el aprendizaje en el estudiante. Además, tomar este tipo de pruebas puede llevar a la diferenciación del aprendizaje y a que cada estudiante puede reforzar su conocimiento según sus necesidades individuales. ¿Y cómo se vería entonces esta técnica en el aula? Por ejemplo, un profesor podría tomar a sus estudiantes una pequeña prueba en clase sobre los temas revisados, haciendo que éstas sucedan de manera constante. Podríamos hacer un proceso que sea una vez al día, una vez por semana, una vez al mes, una vez por unidad, depende del docente. Además, esta evaluación tendría un bajo peso o ponderación sobre la calificación final. Podría ser 1%, 2%, 3%, 4%, 5% o incluso 0%. Muy importante tener en cuenta, si bien estas evaluaciones se pueden desarrollar de manera presencial en clase, también pueden aprovechar del aula virtual. Un docente puede pedir a sus estudiantes que tomen una evaluación en el aula virtual en su propio tiempo tantas veces como deseen y se mantiene solamente la calificación más alta. Para entender un poco más cómo podría funcionar esta estrategia o cómo se vería en un aula real, tomemos el caso de Andrés. Andrés es un profesor de biología que se encuentra trabajando con sus estudiantes sobre el tema de las células, sus estructuras y sus funciones. Él sabe que si toma a sus estudiantes una prueba sobre este tema con una ponderación del 25%, sus estudiantes van a revisar, estudiar y memorizar suficiente la información para poder aprobar la prueba. Pero él sabe que la recuperación constante de la información puede llevar a reforzar las redes neuronales y posiblemente un mejor aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, Andrés decide aprovechar esta oportunidad para utilizar su aula virtual y dar a sus estudiantes una pequeña prueba con una ponderación del 5%. Los estudiantes pueden completar esta prueba tantas veces como deseen durante las tres semanas que se revisarán las células en clase y se mantiene solamente la calificación más alta. Ana, una de las estudiantes de Andrés, conoce muchísimo sobre las células. Tome el examen una sola vez y obtiene una calificación del 90%. En cambio, Enrique, a quien le cuesta un poco más la biología, toma el examen la primera vez y obtiene una calificación del 40%. Enrique decide que debe reforzar más su aprendizaje y vuelve a tomar la prueba una vez más. Esta vez obtiene una calificación del 60%. Sin embargo, se da cuenta que eso no es suficiente para poder tener este conocimiento y sigue tomando la prueba varias veces más, hasta obtener una calificación del 96%. Ambos estudiantes dominaron el conocimiento sobre las células y reforzaron su aprendizaje a su propio ritmo para sus necesidades particulares. ¿Quieres saber un poco más sobre los beneficios de este uso novedoso de las pruebas o ver cómo puedes aplicarlo en tu clase? ¡Contáctanos!